Muy buenas, en el vídeo anterior exploramos la mansión Rhodes para empezar a descubrir un poco de la historia de su familia. Continúo con la parte 2 de Lunacy St. Rhodes. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like. Y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, habrá que colocar aquí la cruz y... ¿y qué? ¡Girar! ¡Girar! Va a poner la boca abajo. Mi linterna no funciona aquí, es como si las sombras se dragasen la luz. ¿Y el mechero? Algo hace, el fuego sí que hace algo. Ah, ya veo, ya veo. Lo que estamos haciendo es viajar al otro mundo, ya lo hemos leído antes, era... Si pones la cruz boca abajo, viajas al otro mundo. Si la pones boca arriba, vuelves a este mundo. Entonces, teóricamente... ...tendría que viajar al otro mundo y a ver qué hay. Para el lugar es diferente. Si lo voy a subir. Estas luces serán porque yo las encendí, David. Es que se parece, pero no es exactamente igual que la otra casa. ¿Acaso hay algo? Vale, esta zona... esta zona no había llegado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había aquí antes? Vale, aquí había un pasillo ¿Qué había aquí, una puerta? Esa... esas que no puedo abrir. Vale, tengo un tiempo para hacer algo. Mira la máscara y hay un tiempo para hacer algo. Voy a subir a ver si hay que hacer algo aquí arriba. No puedo hacer nada. Me faltará un trozo, habrá que encontrar el trozo que falta. Vale, voy a activar la máscara y a subir a ver si cambia algo. Ah, esto se abre. Pero me quedaré cerrado dentro. Por ahora, voy a acceder a toda esta zona. Diario de Edward, arrepentimiento por la enfermedad de Elizabeth. Mucho me temo que lo que he desatado sobre nosotros desde la enfermedad de Elizabeth se ha debido directamente a mis experimentos. Por primera vez en mi vida como científico me hallo rezando por que ocurra algo fuera de mi comprensión. Estoy sumido en la culpa y la desesperación. Dispuesto a hacer cualquier cosa por salvar a mi querida esposa. He de encontrar la manera de arreglarlo antes de que sea demasiado tarde. Vale, la enfermedad de Elizabeth. Tiene que ver, es que no he entendido bien si la enfermedad tiene que ver con sus experimentos o la enfermedad ya la tenía de antes. Puede ser que sus experimentos sean para salvar a su esposa. ¿Puedo hablar por teléfono con alguien? No parece que funcione. No, sin electricidad. Vale. Mira, ahhh. Mira dónde están los números. O sea, yo estaba mirando a través hacia el otro mundo. Anda. Esta es la habitación número 3. Nota de Edward. Implante de cuerno de demonio. En la dimensión abisal, será esta dimensión la que estamos ahora, he descubierto el libro de la calamidad. Sus páginas contenían la cura para la enfermedad de Elizabeth, un implante de cuerno de demonio. El precio de adentrarse en la magia negra es alto y temo lo que pueda suceder. Sin embargo, estoy dispuesto a arriesgarlo todo a cambio de tener la posibilidad de salvar a mi amada Elizabeth. Yo creo que Elizabeth estaba enferma y él, como no sabía curarla, se metió en la magia negra. Luego hizo algo que se le escapó de controls. Algo ha hecho. Yo no sé por qué tengo esto encendido, porque me da ni... Me da igual tenerlo encendido o apagado. Pues hasta aquí he llegado, no puedo llegar más. No podré volver. Ah, sí, por esto. Ahí hay una palanca. ¿Pero de qué me ha servido hacer esto? ¿De qué me ha servido llegar hasta aquí? No he recogido ningún objeto. Información sí, pero... Ah, esta es la habitación 2. Ajá. Ya me extrañaba a mí. Ya me extrañaba a mí... ...que llegara hasta aquí y no conseguiría ningún objeto ni nada. No sirve, sirve un poquitín. Sirve un poco, nada más. O muy poco. Estará cerrado. Vale, dice, encuentra la llave de la habitación 4. Encuentra el retazo que falta de la pintura. Y encuentra el código del joyero. Ah, la llave. ¿La llave de qué? Habitación 4. La llave del cuarto de los niños. Tengo curiosidad por saber de quién era el hijo que vivía allí. Voy a mirar bien por aquí. No hay nada más. Vamos... ... algo genealógico a ver quiénes son estos tres Edward Rhodes Elizabeth Rhodes vacío de Elizabeth Elizabeth se convirtió en esa cosa cuando le puso el cuerno de demonio esto es una locura locura y tengo el retazo vale cerrado vale, tiene que pasar algo, ¿verdad? para que yo pueda salir para evitar que te detecten camina agachado camina agachado, vale pero no me puedo esconder no hay ningún sitio donde esconderlo es Elizabeth convertida en el demonio este con el cuerno puesto yo voy a salir de aquí vale, entonces ella hará un caminito mejor no molestar e ir con cuidado quiero salir de aquí ya ¿me seguirá por aquí? te quedará en el otro lado el retazo va aquí me da una llave, ¿llave de qué? parece una llave para una cajita para una cajita hemos visto alguna caja por cerradura la única caja que he visto es la que tiene la combinación de los tres números pero es otra cosa distinta, ¿no? hallar una manera de volver a la dimensión de los vivos pues tengo que volver espero que Elizabeth no esté por aquí esté en el otro lado alguien está caminando por ahí arriba me ha visto me ha visto pues sí que puede venir por aquí no suba no suba vete fuera lárgate no suba no suba vale, a ver no se cura sola o sea, el personaje no se cura al menos no se cura descansando tendría que entrar por ahí ahora vuelve no me acuerdo no me acuerdo cuál era el camino no recuerdo el camino cristales están cristales están a mala leche puestos ahí para eso para que me escuche mirala piso los cristales y me escucha aquí no es no me acuerdo cómo volver ah, sí, era por aquí era por aquí por aquí por aquí pero si que era aquí era me equivocaron de camino pero que no se cura era por aquí no no era por aquí por aquí vamos a ir aquí por aquí vamos a ir aquí por aquí vale ahora sé que tengo que recordar el camino para volver tengo que estar más atento porque ahora sí que hay algo que me mata es que hasta ahora no había nada que pudiera matar pero ahora sí mira aquí me persigue si me golpeas creo que me mata se ha guardado no sé si es capaz de llegar hasta aquí de diario actualizador dice en el fondo de la madriguera del conejo grietas en la realidad me hallo en una dimensión extraña y aterradora donde hasta el aire parece vibrar con una energía malévola en este lugar existen entidades que tan siquiera podrían haber imaginado no puedo evitar preguntarme cómo viajar cómo viajan entre la dimensión abisal y el mundo real quizás se deslicen entre las grietas del tejido de la realidad vale ya tengo esto no linterna sigue a ver no es que esté vale 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 lo acabo de pillar lo acabo de pillar no es que estuviera con daño que tenía sangre en las gafas nada más así que descansando sí que se cura vale y ahora que porque ahora tengo una llave de una cajita no sé de qué caja falta encontrar el código del joyero del código el único los únicos números que hemos visto ya ya ve a ver voy a ir otra vez al joyero me han cerrado la puerta otra vez no deja la abierta para poder salir corriendo si acaso el joyero estaba arriba hoy no tiene una cerradura habrá que tener las dos cosas la llave a la combinación combinación de tres dígitos tres dígitos eso está claro me hicieron ya no puedo salir a no 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 era por aquí es por aquí en esta puerta siempre estaba cerrada quería que iba a pasar otra vez algo dónde estaba aquí ese es el otro mundo vale a ver y tiene que ver con esto habrá que seguir la la sucesión hasta encontrar el primer número con tres dígitos tendría que probar a ver tengo que apuntar sería 13 más 21 que serían 34 ahora 34 más 21 serían 55 a lo mejor esto luego no sirve para nada pero bueno 34 más 55 es 89 y el siguiente ya sería el uno de tres dígitos que sería cuánto a ver 140 y 8 no sé si lo he hecho bien no creo que no a ver vale a ver me voy a asegurar voy a asegurar donde a lo mejor esto no es 144 144 a ver mejor alguno de los cálculos lo he hecho mal si no es 144 volveré a repasar los cálculos y si no es eso es que esos números sirven para otra cosa no no eso no es ok ok Los cálculos están bien, entonces no creo que esos números tengan que ver con esto. Son los únicos números que hemos visto, eh. No, 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 el siguiente número, bueno, el primer número de dos dígitos es el 144, no es, no sé lo que hacer. Tampoco sé si, ah, espérate que está rodeado, ah, eso no lo había visto, está rodeado estos tres, es 8-5-3, era más fácil que todo eso, yo siempre me voy a por lo complicado. 8-5-3, siempre me voy a lo complicado, yo creo que es de formación profesional por los juegos estos de puzles, que siempre te lo ponen todo tan complicado. A ver, 8-5-3. No. Tiene que ser eso. O, o, otro orden, 3-8-5, a lo mejor es un, hay que encontrar el orden correcto. 8-5-3, está claro, pero puede ser 3-5-8. Tiene que ser eso. las 358 venga vale la llave la llave de aquí sí o sea es llave más código nota de edward cristal descansa sobre la palma anhelando un firme apretón un boceto revela la imagen del cristal original separado de una masa primordial que agrietó nuestra realidad a feones su origen y su portador siguen siendo un misterio diseñado para encajar a la perfección en una de las cuencas oculares este cristal anhela que su gemelo desvele secretos ocultos o sea hay dos cristales prepárese porque su poder revelará lo nunca visto y este es el primero el primero de 20 el primer la primera página perdida vale y parece que el cristal va dentro de una cabeza de carnero y listo tras coger el cristal mantén pulsado el botón derecho y suéltalo para activar el cristal revela objetos interdimensionales que puedes reunir o usar onda está diciendo que tengo que estar haciendo esto constantemente ahí hay algo una llave la llave de llave de la habitación 3 tengo que volver al otro lado no quiero volver al otro lado está la loca esa no puedo salir no es verdad siempre me olvido ahí está mírala está ahí me está esperando no puedo salir la puedo matar con esto porque si le podría matar cerrado para el cristal revela objetos la habitación 3 no será esta verdad es que ésta no tengo que volver bien bien porque creo que la loca esa no me hace daño aquí pero ten cuidado cargar los cristales puede atraer a otras entidades interdimensionales pues hacer esto no es bueno no me digas que aquí también me hace daño prueba usar el cristal para buscar elementos interdimensionales pues hay más hay más tengo que ir una por zona viendo si aparece algún objeto ah 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 no sale nada ah 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 ¡Suscríbete! ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo he llegado a esta zona? Esa zona es nueva. No sé cómo he llegado hasta aquí. Ah, a través de la puerta 3. Sí, sí, a través de la puerta 3. Que antes estaba cerrada, luego la pude abrir. Yo entraba por un pasadizo que había por aquí, detrás de esta pared. O sea que esta zona nunca ha estado aquí. Necesito encontrar, usar el cristal para buscar elementos interdimensionales y la llave de la habitación 7. A lo mejor es lo mismo. A lo mejor lo que encuentro es la llave de la habitación 7. Pues entonces la casa sí que es igual en las dos dimensiones. 4, pero está al revés. Vale. Tenemos un puzzle que hay que girar estas ruedas para formar un dibujo. Es el logotipo del juego. Y ya hemos visto que este juego no tiene puzzles muy complicados. Así que lo que tenemos aquí a la derecha tiene pinta de ser la solución. O sea, hay que mover la rueda de arriba, derecha, izquierda, derecha, izquierda, abajo, arriba, arriba, abajo y ya está. Vale. Vale. Hay dos objetos que se descubren con la piedra. Una llave. De la habitación 7. Parece que es la llave de la habitación 7. Y hay otra cosa ahí. Vale. Vale. Un cuerpo. Otro cuerpo. Una sierra que han cortado partes. Notas del laboratorio de Edward. Célula sanguínea. Primero, sangre humana normal. Segundo, sangre de Elizabeth. Tercero, mi sangre. Mi sangre es bastante diferente del resto. Vale. La sangre de Edward. Por alguna razón es diferente. Y el otro objeto es... Sangre de Edward, ¿no? Muestra de sangre que tomé de la mesa de operaciones. Estoy seguro de que pertenece a mi abuela Elizabeth Rout. Ah, pues es la sangre de Elizabeth. Algo más. Por aquí. Vale, por aquí. Ojero. No puedo hacer nada. Pues lo único que me queda es abrir la puerta de la habitación 7. Estaba por aquí. Aquí. Debe ser que salga... Que salga Elizabeth por ahí. Creo que falta más en la parte de arriba. Vale, a ver. La llave. Esa. Cabeza de carnero. Eso lo hemos visto antes. En los ojos. ¿Dónde estaba? A ver. Aquí no. Aquí. La gema va en un ojo. Al menos en el dibujo. A ver si hay algo. No, este no me lo puedo llevar. Nota de Edward. Historia del cristal. Este antiguo objeto, conocido como la clave revelador o sound, tiene su origen en las ceremonias funerarias hititas y permite a su poseedor viajar entre mundos. No obstante, controlar sus consecuencias exige el entrenamiento adecuado. Lo descubrí en una tienda de antigüedades de Wellsmouth y consiste en una calavera metálica con unos ojos de cristal que generan un débil campo eléctrico. Según la traducción al latín de un libro escrito hace siglos por Halid Bin Humart, los cristales se basan en el cuarzo y pueden potenciarse mediante la concentración. Lo que da como resultado una poderosa sensación de hormigueo. La calavera metálica sirve como conductor entre los cristales y el cuerpo humano, el cuerpo del usuario. No puedo ver, qué raro. Que no pueda ver esa foto. Todas las fotos las puedo ver. Vale. Me acerco aquí y le coloco el cristal. Creo que ahora se ha soltado. Esa es la calavera. Encuentra el otro cristal para la extraña calavera. Vale, me lo he llevado. Para descubrir objetos ocultos, carga la calavera manteniendo pulsarlo al botón derecho y luego soltándolo. Es igual que antes. Lo que no sé es la diferencia que hay, que es más potente. Ahora es más poderosa. Por lo que decía... A ver... No, 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 no. No es eso lo que quería. Me he pasado. Me he dado tantas veces que se ha salido del cuaderno. Los cristales... La calavera metálica sirve como conductor. Los cristales pueden potenciarse mediante la concentración. No es nada diferente a lo que he hecho sin la calavera. Que no sé qué diferencia hay. Vale, puedo poner la calavera o llevármela. Pongo que esa será cuando encuentre el otro cristal. Vale, ¿y ahora qué? O a lo mejor con la calavera se descubren otros objetos ocultos. Porque ahora es roja. Se pone roja. No azul. Oh, aquí hay un bicho. Otro bicho nuevo. Para espantar a la sombra, carga el cristal cuando las tenga cerca. Pero no se muere. No se muere. Ahí hay un objeto. Aquí hay un objeto. Y se teletransportan. O es que había más de una. Había una sombra detrás de otra. Vale, el objeto que tengo que llegar es hasta ahí. ¿Cómo se llega hasta ahí? El caminito este estrecho. Sí. La vela y... Ah, había una escalera. He subido. Ah, ya está. Qué rápido, ¿no? El otro cristal. Segundo cristal. Prueba a usar la calavera para buscar elementos interdimensionales. Ahora carga los dos cristales a la vez. Uh, ahí estaba ahí. Me estaba mirando. Y el objeto abajo. Ahí hay un objeto. Y ahí hay otro. Hay dos. Ahí y ahí. Notas de Harry. Gente de la sombra. Mientras viajaba por la dimensión abisal, descubrí una verdad espeluznante. Ocultas entre las notas de mi padre se encontraban unas sombrías apariciones acechando en la oscuridad. No obstante, lo que realmente me causó estupor fue que un grupo de ellas gritó mi nombre como si me conocieran, con sus formas fantasmales manifestando que eran seres conscientes atrapados en este reino de horror. Puede que tenga que ver... Puede que tenga que ver con... Ah, árbol genealógico actualizado. ¿Estos dos quiénes son? Son los bisabuelos de nuestro... De nuestro protagonista. Ellen Rhodes y Samuel Rhodes. Son los padres de nuestro abuelo, de Edward. Con el centro de su mamá que me enfatiza... ¡Vale! Eh... ¿Qué iba a decir? Me he ido la bola. No sé lo que iba a decir. ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué podría ser lo que hemos leído antes? Estaban enterrando cadáveres y los exhumaban. Puede ser que la gente que ha desaparecido Y los cadáveres y todo eso Y los rituales Tengan que ver con la gente de la sombra ¿Vamos a bajar? Teléfono A ver quién es esta vez George, no está sucediendo Algo realmente extraño en el pueblo Desde su llegada Pues sí ¿A qué se refiere exactamente? Pensé que me estaba volviendo loco Tengo que asegurarme de que estamos hablando de lo mismo No sé bien cómo explicarlo Es como si estuviéramos atrapados En una efímera visión ¿Una visión? A mí me parece que estamos atrapados En un tremendo torbellino de confusión y miedo He oído susurros Los susurros Por las leyendas transmitidas de generación en generación Mi padre solía contarme esas historias Pero no me las creía Hasta ahora Veámonos en la oficina de correo Y le aclararé las cosas Ahora puedo entrar a la oficina de correo Me parece bien Voy para allá Ya puedo entrar a la oficina de correo Hay algo raro En el detective Miller Suponiendo que sea policía No bajes la guardia, George Bueno, es verdad No dejes tu guardia, George Puede ser que el supuesto detective Usa el cristal rojo junto con la calavera Para destruir ciertas barreras interdimensionales Que hayas revelado Vale Vale Y dice que en el mapa Se ha creado oficina de correo Ahora podré pasar Supongo que por la puerta La puerta que está ahí Pero antes de nada Había Ahí viene Ahí viene Hay que darle dos veces Hay dos objetos Me pilla Vale Tenemos dos objetos ahí Ahí está Ah, barreras interdimensionales Son las únicas cosas Parece que son los únicos objetos Se han revelado No quiero dejarme atrás ningún objeto Y si me pongo a usar Alá Me pongo a usar esto A lo loco me aparecen las sombras No parece que haya ningún otro objeto Único las barreras Dice interactúa con la barrera interdimensional Que has revelado para destruirla ¿Cómo se interactúa? Aquí no Aquí tampoco Ah, porque se puede abrir Solo por el otro lado Creo que esta barrera Sí Vale Hay que pulsar en el sello Pero este sello está por el otro lado Así que no puedo hacerle nada Vale Creo que esto me va a servir Parece una tontería Pero me va a servir seguramente Por si viene en la sombra Tener sitios para donde escapar Darle una vuelta Está cerrado Está abierta Y cambia todo de color Ahora es amarillo Ahora es Entras aquí Y se vuelve todo amarillo Ah, mierda ¿Dónde estás? ¿Puedo atravesarlo? Sí, puedo atravesarlo Puedo escapar Vale Vale Si puedo atravesarlo con el primer golpe Puedo escapar Ah, he abierto He abierto esto Vale Puede ser que cuando se vuelva todo amarillo Es el lugar donde hay alguna barrera He encontrado Un coleccionable Esto solo era para un coleccionable Algo Voy a lanzar otra vez Esto a ver si ¿Algún objeto? ¿Alguna barrera? No Nada Veo que cada tres veces Salen las sombras Sí Aquí hay una Pero el sello Está por el otro lado Llego al otro lado Está cerrado Bueno Esta es la tercera vez Y no ha salido la sombra Así que no es No es por Por el número de veces No sé cómo llegar al otro lado Vamos adelante Vale Voy a ir ¿Ves esto? Entiendo lo que dicen Vale Vale Voy a ir A ver ¿Cuál es el camino más rápido? Hay que salir por el camino secreto Y luego ir por la valla Vale Gracias por ver el video. Oh, no me digas que aparecen por la buena. Ya hay más de uno. Creo que hay uno al fondo. Creo que hay al fondo. Ahí hay uno. Detrás del árbol. Mira, otro. Lo voy a quitar de encima por si acaso. Vale, sí. Por ahí ya estoy cerca. Ahí hay otro. Y aquí hay otro. ¿Puedo cargar los dos a la vez? Por aquí. Ahí está. Otra vez. Hay dos. Ahora tengo. A ver. No venga ninguna sombra. Tengo que usar los alicates aquí. Vale, esta parte es nueva. ¿Por qué ha sonado eso? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás. Vale, toda esta parte es nueva ya. Antes de ir a la opción de correos podría ir a un par de casas. Vamos a ir a la opción de correos. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. No se puede abrir. La música ha desaparecido. No sé si significa que aquí las sombras no me atacan. Cerrado. Y abierto. Mira, esta es una casa que todavía no había entrado. Un coleccionable. ¿Puedo subir? No. No va a dar a ningún sitio. Esta casa solo era para el coleccionable, nada más. Ahora podría intentar entrar en la iglesia, pero... Aquí, hay un camino. No, no puedo hacer nada. Ahí hay un camino. Que da la iglesia. Será para más adelante, supongo. Pero luego ahí veo otra cosa. En el mapa veo... Ah, esto. Esto que puede ser que más adelante se abra. Y se entre la iglesia por aquí. Voy a otra casa. Vale. Sé que están ahí, pero no sé dónde. Ah, ahí estás. Vale. Vale. A esa casa... Creo que solo se va a poder entrar... ¿Dónde está la X roja? Por el camino ese. Sí. No creo que se pueda entrar por aquí. A ver. No es mal que le vi. Hay que estar cerca, ¿eh? Vale. Vamos a ver. La oficina de correos está ahí. Sangre. Esta es la oficina de correos, sí. Y hay sangre en el suelo. Antes de entrar... A ver qué hay por aquí. Ah, mira. Ahí va a haber... Una de estas... ¿Cómo era? Ahí está. ¿Cómo lo llamaba? Un... Mira por aquí, ¿no? No. Elementos interdimensionales. Eso es lo que... Así es como lo llaman. Una barrera interdimensional. Vale. Pues mira. Las X esas se pueden barrer con... Con esto. Usando los cristales. No sé si todas. Voy a probar con la otra X. Está tan bien. Vale. Pues ya puedo entrar en la casa que no podía entrar antes. Máscara con... Y un demonio con un solo cuerno. Que es igual... Elizabeth. Con un solo cuerno. Y en el mismo sitio. Aquí se puede entrar. Ahí veo un papel. Veo velas. Ahí se puede entrar. Falta un cuerno. Hay que encontrar el otro cuerno y colocarlo. Vale. Esto será para más adelante. Vale. Ya que estoy aquí. Podría intentar las otras... Cruces rojas. Hay que atravesar. Voy a decir que hay que atravesar la casa de los Anderson. Que es la primera casa que entramos. Pero no hace falta. No le he dado. Sería bien matar a los dos a la vez. A estos dos. A estos tres. Cuatro. Me rodean. Me rodean. A ver si llega. Y que llega. Listo. Ahí no. Quiero ir. Aquí. Listo. No se pone amarillo. Así que esto no. Este no. El otro. Hoy. Y que hay que atravesar la... La casa. La casa. Parece que las sombras que matas no vuelven a aparecer. Eso es bueno de ir limpiando la zona. Si es así, lo de limpiar la zona es bueno. Muy bien. Y faltaban cosas. ¿Ves? Por ejemplo. Quitar estas tablas. Y también dar la electricidad. Faltaba también. Y este es el otro lado. Vale, y no se pone amarillo, así que, al menos por este lado, nada, no se puede hacer nada. Pues voy a volver. Voy a ir ahora sí a la oficina de correo. Ah, otro bicho. Me da a mí que aparecen. Me aparecen de nuevo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya reaparecen. Y aquí, en esta parte, es donde más hay. En el centro del pueblo. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Se han cargado... ¿Ese es el policía o el supuesto policía? Ve a la oficina de correo. Hecho. O este es el policía. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ya está. Departamento de investigación. Agente especial Roy Miller. Pues sí que era policía. Agente especial. Bueno, era... ¿Qué era, del FBI? ¿O de qué es? Si es un agente especial, ¿de qué es? Nada más. No va a decir nada. Tiene que haber algo, ¿no? Ya empiezan, ya empiezan las cosas raras. Sé que albergas ciertas preocupaciones respecto a mí. Desde luego, no soy esa persona a la que llamas Roy. Ya va siendo hora de que me presente adecuadamente. En tu lengua, me llamo Vélez. Pero no puedes captar mi naturaleza. Haste de decir simplemente que soy un espíritu benévolo. Pero ya está bien de charla insustancial. Hay un documento sobre la mesa con instrucciones detalladas sobre cómo deshacerse de tus problemas. Cógelo y ve la mansión Rhodes. Por cierto, vas a tener que correr. Algo malvado se te aproxima. Algo malvado se te aproxima. Vale. ¿Me fío de este bicho? No me fío. Dice que es benévolo. Lo sabía. Me ha estado engañando todo el tiempo. Está claro que no es quien dice ser. Sin duda, me oculta algo. ¿Pero qué? Tengo que llegar al fondo del asunto. Tengo que llegar al fondo de esto. Vale. Dice que hay instrucciones encima de la mesa. ¿De qué mesa? ¿Dónde? Obvio instrucciones. ¡Ahí! instrucciones de disipación tu carta anterior me ha asumido en mis pensamientos sin apenas poder conciliar el sueño durante semanas a pesar de las dificultades me he centrado en estudiar antiguos libros de ocultismo y demonología para localizar al demonio en cuestión el dicho este va a ser el demonio que dice que es benévolo aunque he logrado encontrar una salida es de vital importancia que sigas estrictamente mis instrucciones sin desviarte ni lo más mínimo en primer lugar has de crear un brebaje con los siguientes ingredientes un fragmento de un órgano un mechón de pelo y una muestra de sangre la muestra de sangre la tengo necesita un fragmento de un órgano de elizabeth y un mechón de pelo de elizabeth recuerdo que ella se estaba peinando tenía un cepillo puede ser que ahí esté la muestra de pelo el mechón de pelo luego ha de molerlos y mezclarlos y finalmente activar la pasta con energía demoníaca en la segunda página encontrarás un símbolo con el nombre de la entidad usa la pasta que has creado para dibujar el símbolo en el lugar donde haya muerto la persona poseída tengo que encontrar donde murió elizabeth y porque hay un corazón a la izquierda y abajo eso es nuevo esto debería ayudarte a abrir un portal ten en cuenta que cuando se usa en ciertos lugares con acceso a otra dimensión pueden suceder cosas extrañas por favor infórmate en cuanto termines te deseo lo mejor un saludo cordial y no dice esta es la última página descubre que hace falta para liberar a elizabeth roe de los lazos que la retienen en la dimensión de los vivos ya está tachado el primero la muestra de sangre el mechón de pelo estoy seguro de que está en su habitación vale dice que hay algo que me persigue eso me persigue una especie de cazador no sé si para el cazador sirve de algo esto pero vale el camino secreto vale voy y que sirve pero no creo que lo mate como la sombra la mente lo aturde o algo así para poder escapar la segunda vez no hay segunda vez la tercera no tampoco entre la sombra y el bicho este voy a entrar por la entrada principal creo que estaba por aquí estaba aquí es aquí esta es la entrada principal me dejará en paz cuando entre en la casa espero que sí porque lo único que me faltaba es que ya dentro de la casa también me persiguiera vale yo creo que no me persigue incluso dentro de la zona de la mansión no me persigue así que la puerta es el límite vale voy a ir no 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 fuera de mi casa ahora tengo vida fuera de mi casa me ha dicho y ahora sí que tengo vida el corazón es para eso eso no se puede evitar porque en cuanto abre está ahí y te mata vale vamos a ver si descansando se recupera la habitación de elisabeth no sé cuál era esta o la siguiente creo que es un fallo del juego no creo que sea de no estoy seguro es de los fantasmas la habitación de elisabeth no es esta cuál era esta la 3 y había que entrar aquí por aquí esta era el cepillo el cepillo tiene la muestra de pelo ahí está recogí estos cabellos de un peine que parecía haber pertenecido a mi abuela falta encuentro un fragmento de órgano tendrá algo que ver los cuerpos no ahí es donde recogí la sangre locked vale sí que se recupera con el tiempo no no creo que sea un fallo del juego yo creo que lo hacen a DLD para asustar ¿por qué esto está azul? ¿por qué está esto azul? cuidado y luego hay que encontrar la tumba hemos visto antes algunas tumbas algunas lápidas no sé si leyendo las tumbas encontraré claro una cosa es dónde la enterraron pero no decía eso decía dónde murió no dónde la enterraron bloqueado bloqueado no tengo ninguna llave ¿no? es verdad estaba esto pero está por el otro lado no bien bien zona nueva en el otro lado sí entramos aquí aquí ¿dónde está el piano? aquí ¿dónde está el piano? pero claro entramos pero por el otro lado en la otra dimensión aquí estaba el lienzo que le faltaba un trozo tiene que haber algo aquí no tiene sentido que se pueda desbloquear esta zona y que no haya nada se pulsaba aquí y se abría arriba es verdad es verdad hay que ir corriendo estaba aquí pero nada se ha puesto de pie creía que se va a quedar enganchado esto sí que es un fallo del juego no debería poderse poner de pie pero sí sí se puede atravesando las tablas venga venga la no veo nada no veo nada por aquí queda raro vale lo único que se me ocurre es que no no lo quiero hacer es entrar aquí no lo peor no me lo que sea que no lo que sea Gracias.